A la voz de Dios, de la voz, para adorar a Jesús vivo, danzamos ya, y danzamos ya. Somos instrumentos del Señor, vamos, vamos, levante daño. Es la sinfonía del amor, vamos, vamos, a exaltarlo, es de esta en su pregación. Todos los ángeles cantamos, la grandeza de nuestro Dios. Vivimos en el poder de Dios, por su gracia, Jesús vencido en su amor. Somos todos y cantamos en su libertad, y danzamos en su libertad. Somos instrumentos del Señor, vamos, vamos, levante daño. En la sinfonía del amor, vamos, vamos, a exaltarlo, es de esta en su creación. Todos los ángeles cantamos, la grandeza de nuestro Dios. La tierra está llena de su gloria, de su gloria llena está. Somos instrumentos del Señor. Vamos, 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 levante daño, y en la sinfonía del amor, vamos, vamos, a exaltarlo, es de esta en su creación. La tierra está llena de su gloria, la tierra está llena de su gloria, de su gloria llena está. La tierra está llena de su gloria, de su gloria llena está.